¿Wantan frito o sopa? Definitivamente, así haga el calor. A 30 grados yo pido mi sopa. ¿En serio? Es que mira, yo soy bien especial con el Wantan. La tienes que defender. Un Wantan bien hecho es bien complicado de encontrar. Tú dime sobre los nombres. Yo estoy muy intrigado sobre los nombres de los chifas. ¿Por qué llegan a Rayito de Sol o Happy Smile? Eso es en Nueva York, pero en Nueva York te das cuenta que los nombres son muy parecidos a los que usan acá también. Claro, claro. Lo que sucede es que hay un tema. El chino es muy supersticioso. Ya, eso me contabas. Es muy supersticioso. El chino... Con todo. ¿Sabes lo que yo hacía? Que mi tía me decía que cuando pasa el camión de arroz, que antes pasaba el camión de arroz, yo corría detrás y así así me la metía en bolsillos por el dinero. Por eso que en los matrimonios... Nunca me funcionó. Nunca nunca funcionó. Por eso que en los matrimonios antes tiraban arroz. ¿Te acuerdas cuando te casabas y te tiraban arroz? Y así era... Ahora, claro, está prohibido en las iglesias porque todo el mundo se sacaba la mugre, ¿no? Bueno, desperdiciar el alimento también, ¿no? Sí. Pero era sinónimo, pues, de fortuna, riqueza, ¿no? O sea, el arroz es... Pero son creencias, son supersticiones. Son supersticiosos. Entonces... Regresando al nombre. El chino siempre ahí, un poco, buscando la sufición, buscando, ¿no? Que siempre le vaya bien, ¿no? Buscan esos nombres, ¿no? Por eso que estoy de Radito del Sol. Felicidad. Felicidad. Por ejemplo, el nombre... Rica comida. El nombre de mi chifa, Hoizang. Corazón contento. Corazón contento. Hoizang es corazón contento. Porque tú quieres que la gente se vaya con el corazón contento. Que vaya con el corazón contento. Vino acá, lo visionó. O mi mamá dijo, ya. Acá va a ser. Entonces, mi mamá dijo, aquí dentro de un grifo, sí, le vamos a poner mi amigo, porque queremos que sea un nombre familiar. Que, pues, que la gente se identifique, que no el clásico nombre chino, que también, obviamente, nos hubiese gustado, como decía él. Pero ya, oye, vamos donde mi amigo, vamos donde mi amigo. Entonces, todos, pues, este... Ya le es el nombre muy amigable, ¿no? Valga la redundancia. Pero sí. Y así se quedó, y mira, tantos años. Casi 40 años. A ver, el tema de los chinos en el Perú. Chinos se ha reportado desde años incluso anteriores al siglo XIX. Sí. Formalmente, la llegada de los chinos al Perú va a comenzar durante la época de Castilla, cuando se quiere sustituir la mano de obra esclava por una mano de obra de pago bajo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se comienzan a hacer empresas para traer chinos desde la zona del país de China. Específicamente, si no me equivoco, la zona de Cantón. Se empiezan a traer una cantidad de chinos para que puedan desempeñarse, por ejemplo, tanto en las labores como son del tema del guano, y posteriormente trabajar en las haciendas del norte. Entonces, la mano de obra china llega de ese lado, ¿no? Llega con esa intención de cubrir ese déficit de mano de obra que se tenía en su momento para tratar, pues, de establecer o equilibrar una economía que había encontrado, pues, un problema ante la ausencia de los esclavos. Perú estaba con un boom de economía, ¿no? La economía estaba acá. Bueno, es un boom ficticio, ¿no? Sí. Porque el boom de lo que Basadre le llama, pues, no, esta prosperidad falaz del guano, son recursos que ingresan al estado peruano, pero finalmente son despilfarrados, ¿no? Claro. Épocas como la época de la anarquía militar, en los que los presidentes se daban golpe de estado, uno de ellos, y posteriormente malas decisiones como, por ejemplo, la elaboración de ferrocarriles que no terminaron de cuajar en el Perú, fueron una forma de despilfarrar el dinero. Pero parte de ello, pues, la extracción de estos recursos se venía también de mano de obra china, ¿no? Entonces se hizo un plan para extraer, pero no hubo un buen plan de ejecución. Por eso es que Basadre le llaman la famosa prosperidad falaz, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene, más o menos, la historia desde que llegó tu abuelo? ¿Tu abuelo fue el primero que emigró acá o tu papá? No, no, mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo, sí. Llega en el año 50. Mi abuelo llega acá a Perú solo. Él llega primero a República Dominicana. Y de la China a República Dominicana, buscando lo que todos los chinos buscan cuando salen de la China, que es este... Buscar negocios. Y se dio cuenta que no era muy atractivo, que digamos, ¿no? Porque él, este, en la China vendía joyas. Y paisanos, amigos de él le dicen, oye, pero vente para Perú. En Perú hay todo. Vente acá a Perú. Él agarró, chapó sus cuatro trapitos y se vino para Perú. Llega a Perú. Se dio cuenta, pues, que acá, en este país rico, tenemos todo, pues. Tenemos costas, sierras, selvas. Se encontró ya con un barrio chino consolidado, ¿no? Se encontró, pues, con... Con paisanos. Con paisanos, ¿no? Este... En ese momento eran, eh, más solidarios, ¿no? Se dieron la mano. Se quedaban en la mano en ese momento, ¿no? Él comienza a emprender con el negocio, ¿no? Comienza a emprender con un negocio ferretero. Mi abuelo, este... Tenía una ferretería importadora. Bueno, en ese, cuando él llegó, pues, no era importadora, ¿no? Pero fueron pasando los años. Comenzó a... Comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y... Y muy cerca del barrio chino, ¿no? A cuadra y media de la calle Capunga. ¿Eres tu papá? Sí. Qué chévere. Y sigue trabajando. Sí. ¿Y es el único local, el único local, o...? Sí, es el único local. ¿Y nunca quisieron expandirse...? Sí, o sea, mis papás, como te comentaba, fundaron el Chifa en 1984. Claro. Entonces, ya de ahí... O sea, tú prácticamente has crecido... Acá. ¿A qué? Claro, mi mamá traía nuestro corralito acá y lo ponía en el otro lado de la barra. O sea, ahí nos... Entre el Chifa, pañales y todo. ¿Qué ha cambiado aquí, por ejemplo? Casi nada, mis papás han mantenido, pues, todo el estilo del Chifa. Unico clásico acá. Como te comenté, ya va a cumplir 39 años el 24 de octubre, así que... ¿Y qué van a hacer con los paneles? El otro año. Estamos pensando todavía. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, ojalá que podamos compartir algo. Pero sí, son 40 años, pues. No, así no se llega, pues, este... con el esfuerzo que han hecho ellos. Mi papá tiene en el equipo personas que trabajan desde que abrió el Chifa. Entonces, eso también es bonito, ¿no? Compartir con el equipo, que te tratan como si fueses una hija, con las personas que vienen, después vinieron sus hijos. Entonces, comparten con nosotros y es como que... Ah, yo estaba en el colegio haciendo tarea. Y también ellos como que a la par hemos ido creciendo, pues, ¿no? Cuéntame, ¿eres fanático del Chifa? Veo que te gusta... Es mi comida favorita. Yo no tengo ninguna ascendencia china, para nada. Ya. Pero sí soy muy fan de la comida... del chaufa. No, diría de la comida china mentiría, porque soy más fan del chaufa. Por una razón. Bueno, yo vengo de un distrito popular de Villa El Salvador. Ya. Y en los distritos populares abundan mucho, o abundaban. Ahora ya están desapareciendo las famosas carpitas. Sí. Esas carpitas fosforescentes, ¿no? Por mi distrito había en todos lados. Como la carpa azul del cal de gallina ahí en la Victoria. Claro, empecé en la versión céntrica. Claro. Y estoy al fondo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que lo rico siempre... Esto, disculpen mi mamá. Lo rico siempre estaba fuera de casa, ¿no? Claro. La salchipapa, la mazamorra, ¿no? Y yo recuerdo que cuando comía el arroz chaufa, había una conexión especial. Y bueno, es mi plato favorito, ¿no? ¿Tú por qué quieres que el chaufa es tan consumido en el Perú? Porque yo hablo con gente de la China China y me decían, no sé por qué están obsesionados en el Perú con el arroz, que es algo tan simple. La respuesta es simple, ¿ah? Porque el peruano es arrocero. O sea, al peruano le encanta comer más. A un peruano no le das arroz, ese día no almorzó. O ese día no cenó. No es comida. No, es igual que tomar tu desayuno con tu pan, ¿no? Si tú no tomas pan en el desayuno, con tu mantequilla, ¿no? Tu café, no has tomado desayuno. El peruano está acostumbrado a comerte el arroz. Por eso que el éxito de la comida china acá en el Perú es por el arroz, ¿no? Porque los chinos, todo es arroz. Acompañan sus comidas con el arroz, ¿no? El arroz lo utilizan como un enjuagativo bucal. Ya. Para probar de bocado a bocado. O de plato a plato. Come algo, un plato salado, por ejemplo, ¿no? Come un poco de arroz, pasa y come el plato de higri dulce. Lo pasa, come el plato a vapor. Lo pasa, come la fritura. Lo pasa y así sucesivamente. Entonces, se acomodó o se transversó la receta del arroz chaufa. Claro. ¿No? O del fried rice o del arroz frito. El arroz frito, claro. Esa transversa acá en el Perú. ¿No? Y adopta el color, adopta el sabor, ¿no? Al paladar de los peruanos. Ya que llegaron aproximadamente 90.000 chinos en total, a diferencia de los japoneses, ¿no? Que llegaron en menor número. Es por eso que la comida peruana ha sido muy influenciada por la cultura china y específicamente por el chaufa. ¿Por qué el chaufa es tan popular dentro de la cultura peruana cuando es un plato, como tú lo dices en tus videos, un plato tan simple? Exacto. De hecho, hay un libro muy bueno de Mariela Balvin, que salió publicado con la San Martín de Porres, que es acerca de la historia de los chifas en el Perú. Y te dicen que el secreto de su éxito es justamente esa simplicidad. El chaufa era barato de hacerse ese arroz salteado con algunas verduras y pollo. Pero la versión china original, la versión cantonesa, tenía más ingredientes. Esa es como que una versión light, ¿no? Una versión más resumida, pero que a la gente le gustó. Era sencillo de preparar, era rico y era barato. Era lo que se importaba en la época, ¿no? Incluso se menciona cosas bien interesantes, por ejemplo, que las personas, o los jefes, los dueños, perdón, de los chifas, se renegaban cuando la gente iba y pedía chif, pedía chaufa. Porque decía que la comida de Chile es mucho más elaborada que el arroz chaufa y la gente siempre viene a pedir chaufa. Sí. Y finalmente pegó, ¿no? O sea, es un plato barato. No requiere una elaboración tan prolija, quizá, como otros platos de la comida china. Y sobre todo porque he encontrado un complemento perfecto, que es la Inga Cola. Y la Inga Cola y el chifo, pues, parece que dentro de la mentalidad peruana, nacieron para estar juntos, ¿no? No se puede separar, son parecidas meses. Es imposible. De hecho, justamente en ese estudio sobre el chifa, los chinos comentaban que el complemento para la comida china es el té. Claro, sí. Era una forma de bajar un poco la pesadez. Es un licor, ¿no? Exacto, ¿no? El té era una forma de bajar esta pesadez. Pero, finalmente, no pegaba en la gente, ¿no? La gente quería un sabor fuerte para vencer a otro sabor fuerte que es el del chifa. Y es donde la Inga Cola termina poco a poco exiliando al té. Y el té. Y el té siempre. Y el tecito es el licor de los chinos, ¿no? O sea, es una anécdota, ¿no? En la China, grandes negocios se cierran con salones de té. Bueno, como el chifa acá, que los negocios se hacen mucho acá también en los chifas. Claro. Porque yo cuando quiero hablar con alguien sobre algo, vamos a comer un chifita. Un chifita, ¿no? Porque yo creo que es más tranquilo comer chifa que un pollo a la brasa. O que un ceviche, quizás. Claro. Yo lo veo más familiar, más cercano. Cuando quiero meter a un amigo a cerrar algo importante, yo le digo a un lugar que digo, ¿sabes qué? Este lugar le va a gustar. Vamos al chifita. Vamos al chifita, le pido un chifita calientito. Tal cual. Le pido un chaufita y... Y acompañadito de los dimsums, ¿no? De los bocaditos chinos, ¿no? Claro. Para picar, para poder conversar, ¿no? Porque imagínate, estar comiendo también no se puede conversar, ¿no? O sea, comes los bocaditos, toma tu té, ¿no? Y en ese plano, ¿no? ¿Cuál fue la recepción, digamos, del Perú con los chinos? Fue... Mira, Perú siempre ha tenido problemas con los extranjeros. Siempre. Siempre, siempre. Es que en realidad, mira, es algo... Te puedo decir que con el auge del Estado moderno, ¿sabes que los Estados nacen en la modernidad con el tema de las repúblicas? Y aparece esto de que es el nacionalismo, ¿no? La idea de que tu patria, ¿no? Es lo superior, lo supremo, etc. Y esto despierta de alguna u otra forma, pues, problemas, ¿no? Son oportunidades porque son oportunidades para poder unificar intereses comunes, pero también son problemas porque comienzas a buscar un enemigo en común. Los chinos son una de las, de la larga historia, pues, del proceso, este tipo de problemas que ha tenido el Perú, ¿no? Y esto también ha tenido consecuencias negativas. Por un lado, los chinos han tenido un grado de marginación en su época, como también fue el caso de los japoneses. Solo que los japoneses son un poco más conocidos. Sí. Y ha tenido, bueno, consecuencias de este mestizaje, porque Perú es un país mestizo totalmente, versiones bonitas como, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Que, prácticamente, hoy en día, el chifa, pues, es casi, casi, casi... Y a un sello peruano, ¿no? Antiguamente, en las pollerías, ¿no? O sea, no te daban cubierto. Si te ibas a comer pollo de la brasa, por ejemplo, te ibas a comer tu pollo de la brasa y no te daban cubierto. Te ponían el pollo entero en la mesa y te vendían pollo completo. Claro, no había... Tu pollo y tu papa frita encima de la mesa. Entonces, te echabas tu plato y tú echabas tu pollo con la mano. Tu papa frita con la mano, la mojas con tu ají verde, a la boca, ¿no? Claro. Entonces, bueno... Tiempo simple, ¿no? Recontra simple. Y no me acuerdo que tú te sentabas en una mesa, te daban un tazón con agua tibia, tirando para caliente con dos limones. Y tú, ¿qué hacías con esta taza? Te lavaban las manos con esa taza. O con el limón. O sea, el limón te daban casi... Te desinfecta... Las manos, se supone, entre comidas. Una especie de desinfectante. Natural, por decir de esa manera. Que yo tengo mis dudas. Claro. No me he puesto a investigar al respecto, pero tengo mis dudas. Pero bueno, en ese momento te hacían esa vaina y tú, pa, te lavas las manos y te daban tu pudera de hacer. ¿Y tu abuelo llegó con tu papá? No. Mi abuelo llega solo, ¿no? O sea... ¿Tu abuelo llegó solo? Claro, mi abuelo llega solo y mi papá se quedó con mi abuela allá en la China, ¿no? Porque mi abuelo, por favor, fue buscando un horizonte nuevo, ¿no? O sea, era trasladarse desde la China hasta acá. Bueno, ese tiempo se viste allí en un avión. Era más fácil, menos complicado. En el 50 en el avión, ya. Claro. Llega a Perú. Después va a pasar por... Por República Dominicana. Por República Dominicana, ¿no? Y una vez instalado acá, manda a traer este... Por mi padre pequeño, que tendría, pues, unos 5 años o algo más. Un poquito más de repente, ¿no? Por eso es que mi papá habla español. Lo habla bien, pero medio masticado, ¿no? Por ahí que se le... Tiene todavía su... Se le escucha su bla, 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 bla. Por ahí que se le traba un poco la lengua, ¿no? O... Claro. Los primeros llegan a trabajar en el tema del guano, ¿no? Para sacar guano de las Islas del Sur. Y en el tema de las desciendas del Norte. Lo que pasa es que no entra formalmente el término esclavitud. Porque el esclavo es una persona que trabaja a la fuerza sin un pago. Ellos reciben un pago. Reciben un pago. Pago pérrimo. No hay prometida igual. Claro. Es como que tú ganas 10 céntimos por encima del sueldo mínimo y ya no eres pobre. Pero técnicamente... O sea, en la realidad... No puedes comprar nada. Es una formalidad. Y con los chinos pasa algo parecido, ¿ya? Entonces, este... Los chinos primero van a trabajar, pues, al tema del guano, de las haciendas del Norte. Se hace el cultivo de arroz más popular en el Perú. Porque antes de eso se compraba arroz para el consumo de los chinos. Después ya se dieron cuenta que era muy caro estar importando arroz. Y se comienza, pues, a cultivar arroz del Norte. Por eso el Norte tiene estas chacras de arroz, ¿no? Que son irrigadas de forma constante. Luego de que se vencía el contrato, ya buscaban otras formas de ganarse la vida. Ahí es donde comienzan a venir acá a la capital. Y se asientan en lo que es el barrio chino. Lo que es la calle Capón actualmente. Y se comienzan a dedicar a actividades como el comercio. Por eso es que hay siempre este estereotipo del chilito con su fonda. Yo no, y es primera vez que tú... Yo primera vez en mi vida... Yo soy honesto que he escuchado la palabra pulpería. Que tú me la has repetido hace bastante. Sí. Ahorita en la conversación. Que yo entiendo que la pulpería es una bodega. Que los chinos se dieron cuenta que podían vender comida. Y a la gente le gustaba, vendían de todo. Claro, como una especie de snacks. Claro. ¿No? O de, podría decirse, como... Sándwich o bocadillos, ¿no? Acompañando las cosas que se venden en las bodegas, ¿no? O sea, este... Creo que... ¿Ese se llamaban pulpería? Pulpería. Pulpería de... Pulpería... Henry. Pulpería... Una cosa así, ¿no? Pulpería... Pulpería... Menganito de tal... Una vaina así, ¿no? O sea, tenían ese nombre. Como de la bodega. Entonces, ahí hay otros que inversan los nombres, perdiendo la identidad. Y bueno, bodega. Claro. Este... Eso tenía a mi abuelo en el centro de Lima. Muy cerca al palacio de... Gobierno. Gobierno. En Quirón, Ica. Ya. Yo me acuerdo que estaba muy pequeñito, 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 pequeñito. Y mi papá preparaba, porque mi papá estaba joven en ese momento, preparaba las patitas de yambre. Preparaba cholitos a la chalaca. Preparaba jamón del país, ¿no? Antes te vendía, pues, sándwiches con jamón del país. Este, los cholitos a la chalaca. Por ahí, ni cevichitos. Hay restaurantes de antaño también que siguen hasta ahorita algunos, ¿no? Ya. Acá en Lima, ¿no? Que ya se han vuelto más, este... Más modernos, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Y la comida, ¿no? El chi fa, el chi hang, chi fang, ¿no? Que le llaman... Ven a comer. Ven a comer arroz, el fang. Entonces, era esa forma de tratar de mimetizar, ¿no? No buscaron necesariamente hacer una vida en la hacienda, sino buscaban oportunidades en la capital, ¿no? Y a diferencia, quizá, de la comunidad japonesa, la comunidad nisei ni kei, los chinos sí fueron mucho más abiertos para relacionarse con otras personas, ¿no? La comunidad japonesa sí fue más hermética. No se relacionan tanto con otras, con otros grupos étnicos sociales, ¿no? Son una comunidad, en cierto punto, hasta más unida, ¿no? El chino era más permeable. ¿Cuál es la comida más, digamos, vendida aquí del... El primer plato que yo vendo más es el chow. Sí. De ahí sigue el chihaukai y sus derivados. Entonces... Este es el famoso aeropuerto Mistura. Este chancho... Este es un chancho asado. Marinado por cinco días. O sea, el chancho asado... Todos los asados es marinado por mucho tiempo. Sí. Para que chapa el sabor, ¿no? Marinado con... Con especies chinas. Con especies chinas. Especies chinas. Esta tiene... Eh... Cinco especies diferentes. Entre... Bueno, tiene licor, ¿no? Tiene... Cascara en la harina. Tiene un mix de semillas, ¿no? Eh... No te puedo decir porque son sus secretas. Sí, sí, sí. Tiene un mix de semillas, ¿no? Bueno, aparte de la sal, este... Eh... El miel de chancaca... Todo eso. O sea, tiene... El tema de los chinos... No sé exactamente si es el tema de las obras... Pero lo que sí he encontrado... Es que sí se le limitaban mucho los recursos. En las haciendas, cuando van a ir a trabajar... El chino tenía una limitación... Con respecto a las verduras que recibía... La cantidad de arroz, ¿no? Porque como te digo... Al inicio se tenía que traer el arroz desde China. Y eso era muy caro. Entonces no podías dar el lujo de... Coman todo lo que quieran, ¿no? Era, te tengo que racionar... Trabajas, eso, ¿no? Eh... Y que incluso eso lo llevan después ya... Cuando están, por ejemplo, viviendo ya en la calle Capoc... En el barrio chino... Hay una calle... No recuerdo bien, pero es una de las que conectan con Capón... Que era... Un pasaje donde exclusivamente se cocinaba al estilo cantonés. O sea, lo demás que había afuera ya era estilo mezclado... Ya para el peruano. Pero hay un pasaje que si tú querías comer la comida cantonesa original... Tenías que irte a ese pasaje. Y ahí sí se respetaban los alineamientos originales, ¿no? Las proporciones, los insumos, etc. ¿Cuántos kilos de arroz empleas a la semana en esta ubicación? Mira, un saco tiene 50 kilos. Ya. Ya, eh... Son más o menos 8 sacos semanales. 400 kilos. Más o menos. Casi media tonelada de arroz... A la semana. A la semana. Sí. En esta ubicación de aquí. En este local, nada más. En los olivos, ¿sabes? Igual. Igual. La misma... Casi la misma... En cantidad de... 400 kilos de arroz a la semana. Con eso te decía que al peruano le encanta comer el arroz. Y es como si fuera un... Un mensaje que tú das, ¿no? Sí. Como te has puesto fuera comida china. Comida china, correcto. ¿Por qué pusiste comida china en tu restaurante? Mira, yo cuando comencé este proyecto hace 18 años atrás... Sí. Yo provengo de una familia peruano-china. Sí. Mi padre todos los domingos comíamos comida china. Si no era en la casa preparada por él, era ir al restaurante de un amigo... O un chifa de un amigo de él. ¿Cuál era el tema? Nosotros nos íbamos con ese paisano, ¿no? Mi papá entraba hablando en chino, ¿no? Ya eran amigos, ¿no? Ah, paisano. Mientras que él nos preparaba la comida, estábamos con él. Dentro de la cocina, conversando. Claro. Entonces estuviese el paisano conversando, salteando. Ah, sí. Hablando ellos en chino. Y yo mirando ahí como salteaban. A mí me llamó mucho la expresión eso, ¿no? O sea, decir, oye, puche. Y después sacaban la comida y las comensales, ¿no? Comían y decían, qué rico sabor. Salimaban. Esa emoción, esa pasión, ¿no? Que ellos volcaban en la sartén o en el wok, ¿no? Era lo que yo te estoy diciendo, pero comiendo. Claro. Entonces, a mí me apasionó mucho eso desde pequeño, ¿no? Es tanto así que para encontrar el nombre de Hoi Sam, ¿no? Hoi Sam significa corazón contento. Mira, qué chévere. Corazón contento y es más que corazón contento, es barriga llena, corazón contento. Claro, sí. Entonces, eso significa Hoi Sam. Claro. Entonces, lo que yo he querido dar con notar a mis comensales es, oye, ven a comer acá, vas a salir con mi corazón contento. Eso es lo que prácticamente he querido darles a mis comensales, ¿no? Y es lo que yo hago hasta ahorita. O sea, vengo dándoles la barriga llena y corazón. 18 años. 18 años. Pacias, enanten las? Ay Perm mex Juan Salas 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 Gracias.